En este momento, digamos que en las últimas semanas se ha venido dando una demanda fuerte de los inventarios certificados en la bolsa de Nueva York, como vemos aquí, un descenso significativo en los inventarios, como sucedió, por ejemplo, entre marzo y abril del 2020. Pero esto más que porque haya una real escasez de café, lo que se da es más por un tema financiero que los diferenciales de origen están relativamente altos y eso hace que este café de los inventarios certificados sea más económico para, obviamente, tomarlo por parte de los tostadores. Esto, obviamente, lo que ha hecho es que las posiciones de más cercano vencimiento, sobre todo la posición de marzo, ha subido, esta es la curva de futuros, ha subido mucho más en relación a las demás posiciones. Es que esto, básicamente, la posición que se ha visto fuerte ha sido la posición de marzo y mayo, más que todo, pero, digamos, que no me muestra una fortaleza real. Vemos aquí, por ejemplo, este es el precio de la posición de marzo, esta línea blanca y esta línea morada es el diferencial calendario entre la posición, por ejemplo, de septiembre y marzo. Vemos que lo que ha hecho es que se ha cerrado más y, básicamente, eso es lo que nos ha mostrado es que la curva de futuros antes se ha invertido. Esto, como les digo, para mí, más que mostrar fuerza en el mercado, lo que muestra es, digamos, como cierta resiliencia, sobre todo en las posiciones de más cercano vencimiento. Pero, como vemos aquí, digamos que mi idea principal es que estamos en las etapas finales de esta tendencia alcista, que, quizá, bueno, de pronto, por esta resiliencia en la posición de marzo, de pronto no pudiéramos descartar nuevos altos. Si este mercado todavía tiene potencial al alza, creo que estos serían los siguientes niveles, 2,53, 2,54 y 4,40 y vamos a señalar este nivel de soporte crítico de 2,41,80 como una primer confirmación de que ya se formó el alto y que estamos en la tendencia a la baja. Otros gráficos también que me parecen interesantes, como les mostraba aquí, por ejemplo, el Real Brasileño. Este es el precio del café. El Real Brasileño, desde mediados de noviembre, ha venido cayendo. Esto, digamos que, reduce las probabilidades de que esta movida o esta alza en el precio del café continúe. Entonces, como les muestro yo, esto más que fuerza, lo veo más como resiliencia. Vemos en la posición de marzo, efectivamente, después del reporte de lunes, el mercado retomó la tendencia a la baja tal como lo esperábamos. Alcanzamos estos niveles inicialmente, 2,41,80. Se superó a la baja. Fuimos a buscar el siguiente nivel, de 2,31,55. Esto, básicamente, como les digo, es la misma opinión que les comenté desde la semana pasada, que mi expectativa de corto plazo sigue siendo a la baja. Un cierre diario por debajo de estar entre 2,31,55 y 2,27. Reforzaría aún más las probabilidades de ir a buscar el siguiente objetivo, de 2,20,75, 2,19,25. Eso sería para las próximas dos semanas aproximadamente, es decir, de aquí hacia finales de la ventana de tiempo, entre ahora y finales de diciembre, quizá los primeros días de enero. Eso sería el objetivo de corto plazo. Audio Jungle 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 Jungle